Hola que tal gente de YouTube, el día de hoy les traigo la questline de Blade, que es un hombre lobo y pues tenemos que hablar con este comerciante que se llama Kale, después de haber ido al bosque nos da una opción que es hablar sobre el aullido y nos da un gesto, yo como ya lo hice pues no se los puedo mostrar pero básicamente es eso, tienen que ir al bosque, este que está en esta dirección donde están esas ruinas en las ruinas de bosque niebla y van a escuchar un aullido, después regresan con el comerciante y le platican que escucharon un aullido y les va a dar un gesto después nos dirigimos al bosque justamente por aquí hay varios enemigos pero pueden esquipearlos y sprinten con el caballo con Juan y aquí están las ruinas, por ahí se va a escuchar el aullido y ahí arriba podemos ver a nuestro amigo Blade el cual curiosamente es un semi humano por ahí voy a ponerles un poquito de zoom para que lo aprecien un poquito mejor aunque ahorita va a bajar él ahí se encuentra huyendo por alguna extraña razón ahí lo escuchamos de nuevo y por ahí arribita está aquí traté de hacerle zoom con el telescopio, bueno más bien con los binoculares de este juego pero no me daba un buen ángulo así que decidí proceder a bajarlo y tenemos que hacer este gesto que es el de chasquear los dedos justamente enfrente de él y él se bajará automáticamente y nos comenta que está buscando a un tipo que se llama Daddy Will y nos dice que pues que nos va a dar una recompensa y ahora les voy a decir en dónde está Daddy Will que es un enemigo que si estás al inicio del juego si es un poquito duro pero con paciencia se puede lograr todo este tipo se encuentra en unas ruinas que están aquí es una prisión que está hacia el sur al sur de Limgrave ok y por ahí yo ya la descubrí si ustedes no tienen el mapa de esta zona igual pueden ir directamente les va a aparecer el lugar sin ningún problema solamente sigan la estela de las gracias hacia atrás hacia el sur y como pueden ver aquí cerquita de este pantanito hacia arriba vamos a encontrarnos una especie de gusanos y estos enemigos de aquí que pues la verdad están fáciles no tienen mucha complicación este sería el tercero y así aquí arriba podemos ver ahí por ejemplo una estatua para reaparecer vemos a los gusanitos y ahí en el centro un tipo de artefacto que brilla tenemos que interactuar con él nos pregunta que si queremos entrar a la prisión eterna le decimos que sí y automáticamente nos va a aparecer en un lugar ahí hay una señal que es la de nuestro amigo Blade el semilobo me gusta grandísimo el tipo y una vez este lo invoquemos como pueden ver ahí a la izquierda se ve una estela azul cuando nos acerquemos a ese lugar va a aparecer el enemigo yo en mi caso les recomiendo que usen la hemorragia porque aparentemente es una de las cosas más fuertes dentro de este juego junto con la magia y usen la habilidad de sangre para meterle un daño masivo el combate es sencillo si tienen la habilidad de sangre como pueden ver hacemos un daño muy bueno y metemos hemorragia cada dos golpes listo una vez lo matemos nos va a dar su espada la cual tiene un moveset muy padre muy bueno es un arma que escala con fuerza y también inflige hemorragia y ahí va a estar nuestro buen amigo Blade una vez ya finalizada esta parte de su questline que pues creo yo que es la primera parte solamente aquí podemos ver la espada un poquito el moveset el color recuerda un poco a Artorias que es Una vez haya llegado a donde está ese herrero Les grabaré un video para ver que es lo que nos dice Si le hablamos de él Y por otra parte pues Este sería el final De la questline de este tipo Hasta donde se ha descubierto Les estaré trayendo actualizaciones más adelante Y pues Si esta guía les ayudó Si le entendieron pues si les sirvió Agradecería mucho que se suscribieran Dejaran un like y un comentario Si es posible Muchas gracias por ver el video Y nos vemos a la siguiente Bye